El Noticentro El Noticentro El Noticentro Al amanecer En Guapa Os cogí un choque de una patineta Y un muchacho que se acercó a la cabeza Y desde ahora están los nuevos patineros Tira el tineo Salte, salte Tira el tineo Tira el tineo ¡Qué pide! ¡Qué pide! ¡Bombe patineta! ¡Tirinú! ¡Qué pide! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aaah! ¡Mir bien! ¡Qué pide! ¡Hu! 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 ¡W! ¡Hu! ¡V! ¡Hu! 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 ¡Ah! ¡Ai! ¡Tres! 3 ¡Oh, shit!